Prepárate para disfrutar de una nueva y divertida aventura en vídeo y DVD Piensa, piensa, piensa A lo grande ¡Oh, difícil cielo! La gran película de Piglet, ya en vídeo y DVD Diviértete como nunca ¿No te parece que este tronco te hace un poco gordo? Pues te hace estar más alto de lo habitual Con una historia totalmente nueva ¡Compo! ¡Vaya! ¡Tigger! ¡Cómo de unos genios! ¡Unos genios pegajosos! ¡Igor! ¡Gracias Igor! ¡De nada! Y Piglet ¿Qué es este puntito rosa? ¡No me comas! Este pequeño héroe ¡Aguanta Pum! Esto lleva la pinta Les demostrará a sus mejores amigos ¡Ya me podéis salvar! ¡Agárrate Rito! Que los más pequeños pueden hacer grandes cosas Parece que es el héroe de todas las historias La gran película de Piglet Vive esta nueva aventura en vídeo y DVD Disney Realmente es una historia sobre Piglet ¡Oh! ¡Abrillante deducción muchachito! ¡Abrillante deducción muchachito! ¡Abrillante deducción! ¡Abrillante! ¡Abrillante deducción!